... ¡Vamos! ¡Mira! ¡No me voy a tirar! ¡No me voy a tirar! ¡No me voy a tirar! ¡Vamos por ahí! ¿Pero cómo te vas a tirar? ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Eh Lina! ¡Si no! ¡Si! ¡Ya! 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 ¡Pe Foi! ¡No me butten! ¡Unam! ¡No me butten! ¡No! ¡No se leman! ¡Ya IGAPI! ¡Ya IGAPI! ¡Oye! ¿Vamos a tirar? ¿Se va a romper el esponjillo? ¿Se va a romper el esponjillo? ¿Pero qué así? ¡Ole! ¡Mira la miedo tirando así! ¡Mira! ¡Mira la tapa! ¡Mira! ¡Mira la tapa! ¡Mira la tapa! ¡Mira, Caspito! ¡Mira la tapa! ¿Cómo te fue? ¡Mira, Caspito! ¡Mira, Caspito! ¡Ay, el león lo grabamos cuando se tiró! ¡Ay, el león lo grabamos! Tenéis que dar cuidado con la cabeza aquí ¡Buena, buena! ¡Liola! 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 ¡No! ¡Push! ¿Cómo te voy a tirar? ¡Tírate aquí! ¿O vamos a tirar? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias!